El Pleno de Congreso se allanó a las observaciones del Poder Ejecutivo sobre la autógrafa que permite la continuidad de los procesos de normalización emprendidos por el COFOPRI y los gobiernos locales, en posiciones informales ubicadas en zonas de riesgo mitigable siempre y cuando hayan superado las condiciones de riesgo mediante el cumplimiento de recomendaciones técnicas a fin de que la población involucrada pueda acceder a la titulación predial y a la dotación de servicios básicos en condiciones seguras y sin exposición al peligro. El Ejecutivo presentó dos textos alternativos para los artículos 2 y 3 de la autógrafa de ley, los mismos que fueron acogidos por la Comisión de Vivienda. Aquí tenemos las propuestas para los artículos 2 y 3. Los núcleos ejecutores conformados para mitigar el riesgo son asistidos técnicamente por el Programa Mejoramiento Integral de Barrios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien coordina programas de capacitación con el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, SENCICO. El artículo 3 señala que la entidad formalizadora comunica y realiza el seguimiento de la ejecución de las recomendaciones técnicas emitidas por las entidades competentes a fin de superar el riesgo mitigable en posiciones informales a los gobiernos locales y a los ciudadanos afectados. Además, la entidad formalizadora organiza a la población a través de núcleos ejecutores quienes suscriben convenios para su ejecución con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Asimismo, cumple con informar a las municipalidades y a los pobladores involucrados en los casos de terrenos ocupados por posesiones informales, respecto de los cuales los informes de análisis de riesgo con fines de formalización emitidos para las entidades competentes ha identificado algún riesgo con relación al suelo y recomiendan medidas de carácter estructural para mitigarlo, siendo indispensable la implementación de las medidas correctivas para la titulación.